Hola familia, bienvenidos al video. No olvides escuchar tu horóscopo de la semana si no lo has hecho todavía, suscribirte al canal, compartir este video y por supuesto dejarnos tus comentarios. Hoy 24 de abril tenemos una maravillosa luna hiena rosada o luna de fresa en el signo de escorpión que te va a dar la oportunidad de liberar todas tus emociones reprimidas. Las lunas hienas son un momento perfecto para reflexionar sobre el pasado y liberar lo viejo para dar paso a lo nuevo. La luna hiena de este mes en escorpión es la primera luna que hemos tenido fuera de todo el caos de la temporada de eclipses que duró casi un mes y eso va a estar influyendo en la energía que se va a desarrollar bajo esta lunación. Ahora que ya hemos pasado por el ojo de la tormenta, después que nos han aplastado ahí como un ajo y ya hemos tomado algunas decisiones importantes con respecto a nuestros límites románticos, a nuestros hábitos de codependencia, en referencia a nuestra manera de comunicarnos, al equilibrio de nuestras responsabilidades, bueno, esta luna ahora lo que va a hacer es purificarnos emocionalmente y nos va a ayudar a reflejar esa nueva forma de vida. Lo que hace diferente esta luna hiena de las demás es que durante este periodo el sol y la luna van a formar un aspecto poderoso con Plutón que está transitando por Acuario, lo que se sumará al nerviosismo de la energía y esto significa que va a haber un enfrentamiento entre nuestras emociones y el ego, es decir, ambos van a estar luchando por tener el control. La luna hiena de este mes te va a empujar a buscar estabilidad y seguridad después de toda esta loca temporada de eclipses que lo que hizo fue sacudir nuestros cimientos y para eso tienes que enfrentar el miedo que te está deteniendo. Plutón en Acuario es un jugador importante durante esta luna hiena. Plutón es un destructor celeste y se encuentra ahí en un vértice muy activo durante esta luna hiena provocando el conflicto entre el sol y la luna y lo que va a hacer es como una explosión. Plutón en Acuario está haciendo que el colectivo examine las falsas creencias o percepciones que tenemos sobre nosotros mismos que no se basan en la realidad. Los miedos a menudo provienen de nuestras falsas ilusiones, lo que nos impide siempre alcanzar nuestro máximo potencial. La luna hiena rosada de este mes no solo nos está regalando una oportunidad para desmantelar estos espejismos y acercarnos más a la verdad, sino que es uno de esos eventos celestiales que se espera mucho en este momento del año porque nos da una potente dosis de transformación y placer sensual y transformación espiritual a medida que celebramos la primavera, la llegada a la primavera. Y esto es un momento como que yo para desprenderse de la piel vieja y emerger como una visión, una versión diferente, auténtica de uno mismo. Y durante esta luna tan mística vamos a tener más intuición, más habilidades psíquicas y todo esto nos va a permitir aprovechar más nuestra sabiduría interior y obtener una comprensión más profunda de nosotros mismos y también del mundo que nos rodea. Como signo de agua apasionadísimo y misterioso, escorpión, un signo que valora la autotransformación, la luna rosada va a alentarnos a dejar ir lo que ya no nos sirve y a que aprovechemos nuestro poder interior. Además, estas energías de transformación nos están invitando a disfrutar la intimidad, el placer con aquellas personas en las que confiamos. Por eso es que yo digo que este es un momento, es un momento excelente para nutrirnos y profundizar con nuestras conexiones, es decir, con las personas que amamos. Y muchas personas también, hablando de personas, me han preguntado que por qué es una luna rosa. Y es importante que sepan que a pesar del nombre, la luna no va a estar rosada como este pulóver. La luna no va a estar así en realidad, sino que es una luna llena que en este mes de abril aparece en esta época y se cree que representa como un momento de mayor energía y poder espiritual. A veces también se le llama luna de hierba que brota, luna del huevo o luna del pez. Tienen otros nombres, no me recuerdo. O sea, en diferentes culturas se lo cambian. Y estos nombres lo que reflejan son los cambios estacionales que suceden en la naturaleza alrededor de esta época de la luna rosada. La luna de hierba que brota se refiere al nuevo crecimiento de la hierba en primavera. La luna de huevo significa el momento que las aves comienzan a poner sus huevitos. Y la luna de peces, por supuesto, marca el inicio de la temporada de pesca. De forma general, durante este periodo, es decir, durante esta lunación, y quiero aclarar, y siempre lo digo, que si ustedes conocen su ascendente o su signo lunar, presten atención también a esa información. Aries tiene que prepararse para mucha intensidad. Viene mucha intensidad para ti. La luna va a alcanzar su punto máximo a través de la casa número 8 de tu carta, es decir, la casa de la intimidad, de las empresas conjuntas y del dinero de otras personas. Y esto podría agitar las cosas dentro de tu mundo emocional y de tus círculos sociales. Aries, tú asegúrate de navegar esto con mucha valentía y honestidad, especialmente si tienes que enfrentarte a enredos financieros o emocionales. Tú tienes la capacidad para aceptar el cambio y puedes aprovechar esta lunación para profundizar tus conexiones y también solidificar tus finanzas. Esta es una energía reparadora que te va a permitir autodescubrirte y es muy estimulante. Y este es un momento para ti de crecimiento y autoaceptación. En lugar de reprimir tus sentimientos, Aries, los que sean desafiantes, lo que tienes que hacer es, mira, meterle el cuerpo. Nunca le des la espalda a los problemas. Si tienes problemas con tu pareja, resuelve todos esos desafíos. Y recuerda que lo más importante es que seas sincero contigo mismo y con la situación que tengas en este momento. Tauro, la luna llena va a desatar ahí una energía particularmente profunda y va a afectar tus relaciones personales porque esta luna está pasando por la casa número 7 que es el acuerdo y las personas que son significativas para ti. Aquí va a haber muchos cambios transformadores en tus relaciones. La influencia de Plutón desde tu casa número 10 que tiene que ver con la autoridad va a chocar ahí con el sol en tu signo y la luna en el sector de las relaciones y ahí es donde se van a provocar los conflictos entre tus deseos personales y tus deberes profesionales. Tú asegúrate ahí de navegar con honestidad y compromiso en medio de todas esas energías tan intensas. Sé selectivo sobre a quién dejas entrar en tu círculo íntimo, Tauro, ya que la luna en escorpión lo que está es poniendo en el foco tus relaciones más cercanas, ya sean platónicas o románticas. Y si tú deseas conectarte con alguien a un nivel más profundo siempre tienes que revaluar tus objetivos, ya sea un socio o algo, pero tienes que revaluar todas tus relaciones. La luna es muy potente y te va a dar la oportunidad de abordar cualquier problema y resolverlo también. Tú observa siempre ahí debajo de la superficie y siempre crea un espacio para conversaciones honestas y no tengas miedo de decir la verdad. Géminis, en este momento es probable que se vayan a desarrollar cambios profundos dentro de tu rutina diaria. La luna lo que va a hacer es transitar por tu casa número 6 que tiene que ver con tus hábitos, con tus rutinas, con tu salud, pero con el sol en tu casa 12 lo que van a surgir conflictos internos entre la transformación y tus creencias espirituales. También es probable que surjan patrones subconscientes, pero aquí la clave es que abraces la autoconciencia, así también como el crecimiento que estás experimentando simultáneamente. Tú abraza lo simple y deja de lado las distracciones. La luna escorpión va a traer muchas interrupciones que tú no deseas a toda tu rutina diaria, pero eso no significa que tengas que perder de vista tus objetivos. En lugar de estar nervioso por toda esta intensidad, porque quizás vas a tener mucha carga de trabajo, muchas responsabilidades, reconsidera tus estrategias. Es decir, cambia la estrategia. Estás trabajando de forma más inteligente o más dura. ¿Cómo oferta esto tu salud? Yo creo que cambios simples como programar algunos descansos entre horarios de trabajo, entre clientes, esas cosas que te consumen mucho tiempo, tienes que tratar de delegar y eso te va a aportar mucha tranquilidad. Recuerda algunas veces que menos es más. Cáncer. La luna llena en escorpión te anuncia un momento intenso y de transformación flotando sobre tu ardiente casa número 5 de proyectos, de creatividad, de los niños, de la pasión. Esta luna es lo que te estás invitando a explorar las profundidades de los deseos de tu alma y a que le des rienda suelta a tu chispa creativa con confianza y con coraje. Sin embargo, en medio de todo este fervor creativo, la influencia de Plutón desde la casa número 8 puede proyectar una sombra que va a provocar un poquito de fricción entre tus aspiraciones individuales y tus obligaciones sociales. Este choque de energía lo que te va a invitar a que busques equilibrio y también a que honres tus pasiones a la vez que cumples con tus compromisos. Tú sal de tu caparazón cáncer y si has estado ahí muy cómodo en tu casa, ahí entre los meses bobeando, esta luna te está diciendo que te reconectes con tu alegría y con el mundo que te rodea. Ya sea que finalmente estés listo para hacer un proyecto nuevo que te apasione o que hayas estado ahí entreteniendo una idea o que quieras salir a la escena porque necesitas buscarte una pareja, porque has estado mucho tiempo sin ninguna, bueno, esta luna te va a brindar esa confianza que tú necesitas para superar tus miedos. Leo, esta lunación es un momento crucial de introspección en tu vida personal y transformación también. Esta luna pasa por la casa número 4 de tu hogar, de tu familia, de tus sentimientos íntimos y de tus cimientos emocionales. Por eso es posible que vayas a estar reflexionando sobre tus raíces y sobre tu infancia, tu educación temprana. Sin embargo, la influencia de Plutón va a crear fricciones entre tu vida personal y profesional ya que vas a poder sentirte agobiado por todas las demandas desafiantes de tu casa, por todos tus jefes ahí exigiéndote. Tú utiliza este tiempo para manejar estas complejidades con autenticidad y gracia como eres tú, buscando equilibrio. Cuida a tu persona porque esta luna lo que quiere es que tú priorices tu bienestar emocional y que crees un ambiente que sea bueno para ti y también para tus seres queridos. Virgo, tu curiosidad está o va a estar en su punto más alto ya que esta luna llena está transitando por tu casa número 3 que tiene que ver con la comunicación, con tu entorno inmediato y con tus procesos de pensamiento. Por eso va a despertar un deseo profundo de comprender todas las cosas que hayan en las conversaciones. Sin embargo, Plutón que está atravesado va a crear un poquito de tensión entre tus deseos de conocimiento y tu compromiso con lo que te gusta, con la rutina. Y es un acto delicado de equilibrio que tienes que hacer pero que es necesario para que puedas ir con tu estructura pero que no seas tan terco. Es posible que puedas terminar ahora una clase que empezaste o que vayas a una conferencia o que te prepares para un viaje, un viaje que has estado planificando. Yo creo que explorar nuevos temas y lugares, por supuesto, es siempre emocionante pero ten en cuenta tus niveles de energía. Trata de no quemarte, es decir, vive un día a la vez. Toma una cosa a la vez. Libra, tienes que revaluar tus valores y tus posesiones porque esta luna lo que te va es atraer conciencia ahí a tu casa número dos que tiene que ver con el dinerito y las finanzas para que puedas confrontar de raíz tu sentido de seguridad. Plutón, que como dije, está atravesadito, está ahí en la casa número cinco generando fricciones. Es decir que pueden surgir conflictos entre tu deseo de libertad financiera frente a tu necesidad de intimidad y transformación emocional. Trata de encontrar el equilibrio aceptando el cambio mientras honras tus valores y compromisos. Cree en ti mismo y en tu capacidad para hacer cosas grandes ya sea abogando por un aumento de sueldo, liberando la necesidad de validación externa o aprendiendo a ceñirte a tus límites emocionales. Esta luna llena introspectiva te empuja a estar a la altura de tus valores e invertir en ti mismo, Libra. Confía en que tú tienes la fuerza y la sabiduría para navegar por todas estas cosas que se van a presentar. Tú eres fuerte. Escorpión, esta luna tiene tu nombre, lo que significa que definitivamente no es para los débiles de corazón. Además de ser un momento para la autoreflexión y la transformación personal, es importante que seas amable contigo mientras puedas transitar por toda esta intensidad y todas estas emociones que definitivamente van a aparecer. Por ejemplo, la influencia del botón en acuario que va a estar en tu casa 4 va a traer mucha tensión entre tus relaciones y tu sensación de seguridad. ¿Qué tienes que hacer tú? Aprovechar esta oportunidad para profundizar en tu mundo emocional, comunicarte abiertamente y nutrir tu crecimiento personal y tus conexiones con los demás. Con la luna en tus signos vas a sentirte motivado para cambiar quizás tu apariencia, comenzar un negocio que te apasiona, apasiona, priorizar tu crecimiento personal independientemente de las opiniones y de las ideas que tengan los demás, ya sea dejando de lado las creencias limitantes, liberándote de hábitos nocivos o simplemente perdonándote a ti mismo por los errores del pasado. Escorpión, esta es una luna poderosa que te viene a recordar que de ti depende el camino y que tienes que quererte mucho. Sagitario, prepárate a viajar ahí, mira, a las profundidades de tu subconsciente. La luna va a activar nada más y nada menos que tu misteriosa casa 12. Casa de secretos, cierres, patrones conscientes, patrones subconscientes, mejor dicho, y vas a tener que enfrentar emociones no resueltas y misterios ocultos ahí en la profundidad de tu psiquis. Plutón en acuario, que va a estar en la casa número 3, que como dije es la de intercambio, comunicación, va a crear una fricción entre tu deseo de introspección y la dinámica de tu día a día. La clave aquí es que encuentres un equilibrio entre la necesidad de exploración interior mientras mantienes un diálogo abierto y estableces límites con quienes te rodean. Este es un momento sagitario muy poderoso para que autoreflexiones, para que crezcas espiritualmente y sanes, es posible que estés muy intuitivo y muy conectado con tus sueños y tu mente subconsciente durante este periodo de tiempo. No tengas miedo de abrazar la soledad y pasar tiempo solito ahí para que puedas aprovechar tu sabiduría interior. Confía en el proceso, ten fe porque ese trabajo interior, créeme, que te va a llevar a transformaciones positivas en toditas las áreas de tu vida. Capricornio, tienes que mirar más de cerca tus ambiciones y también tus redes sociales. La luna llena transita por ahí por tu casa 11, que es casa de asociaciones, asuntos comunitarios, visiones futuras y te va a traer una visión profunda de tus metas y tus sueños a largo plazo. Al mismo tiempo, esto va a arrojar luz sobre tus colegas, tus conexiones o tus conocidos que no están en una frecuencia similar a la tuya. Además, con Plutón, que es el metiche, el metío, que está en acuario, va a generar tensión entre tu sentido de pertenencia al mundo y tu necesidad de reconocimiento. Y es importante que tú encuentres un equilibrio entre tus necesidades personales y tus actividades sociales. La luna te va a animar ahí, te va a dar entusiasmo a que lees de lado a estas personas tóxicas que ya no sirven, que no te aportan nada, ya que te rodees de personas que te animen y que te apoyen. Tienes que hacer esto limpia, limpia, que estás atrasado. Acuario, mucha intensidad en tu vida profesional con esta luna, porque ella va a estar ahí proyectando su magia sobre tu casa número 10 que tiene que ver con tu profesión, con la reputación. Y es probable que te encuentres lidiando con cuestiones de tus propósitos, tu dirección, y vas a experimentar mucha sensibilidad a toda esta dinámica. Y en realidad, Plutón, que está en tu signo, también va a estar creando fricción entre tus ambiciones y tus deseos de sentirte seguro emocionalmente. Esta tensión podría manifestarse como un conflicto entre tu impulso por el éxito y tu anhelo de un sentido de estructura. Dicho esto, también es importante, Acuario, que seas más consciente de tu presencia en línea. Yo creo que sería útil renovar tu marca personal y establecer contactos con profesionales que tengan ideas afines como tú, es decir, que te apoyen en tu crecimiento profesional, ya que la energía de la luna rosada va a ayudarte a traer más oportunidades de éxito. Así que mira, conéctate. Pisces, vas a estar embarcándote en un viaje de autodescubrimiento. La luna en escorpión va a traer una luz muy expansiva en tu casa número 9, que es una casa de aventura, de sabiduría, de conocimientos y experiencias especiales. En su parte oscura, sin embargo, el plutoncito que está en Acuario está en tu casa 12 y esto lo que va a hacer es provocar fricciones entre tu búsqueda de la iluminación y tu necesidad de introspección y renovación espiritual. La necesidad de aventurarte en lo desconocido te va a impulsar ahí a confrontar capas profundas de tu ser, específicamente patrones subconscientes que a lo mejor estaban obstaculizando tu crecimiento. Pero, de cualquier manera, Pisces, esta es una oportunidad para que te metas ahí de cabeza, explores las profundidades de tu psiquis porque la luna va a sacar aspectos ocultos que te están impidiendo evolucionar. Este es un momento perfecto para que estudies, para que viajes, para que vayas a algún lugar y hagas algo, no sé, una aventura o una actividad intelectual. También es probable que sientas como una necesidad fuerte de conectarte con personas de otras culturas, de otros orígenes porque la energía de la luna llena va a facilitar la comunicación intercultural. En tu caso, utiliza toda la energía de esta lunación para salir de tu zona de confort y, mira, liberarte del pasado. Hasta aquí el video. Disfruten de esta maravillosa energía transformadora y nunca se olviden de soñar en grande para que siempre les sucedan cosas grandes.